Conmoción en la movida tropical Detuvieron a Co. el Guarachero Denuncian al famoso músico de abusar de un nene Bueno, este es el hombre que es conocido en el ambiente de la música Mucho más en el interior, no tanto aquí en capital y en provincia Es un hombre que tuvo su paso en algún momento por un programa televisivo famoso Y que fue denunciado por abuso de un menor de edad Luego de los festejos por el Día del Niño Que se celebró en todo el país Alguien observó a este sujeto en una especie de hamaca paraguaya Abrazando a un nene, a un chico menor de edad Y esto generó no solamente una reacción inmediata de aquellas personas Familias que estaban participando de los festejos Sino también del personal policial que tuvo que detener a este músico Leito, buen día Buen día, bueno, estamos hablando de un músico que es muy conocido En la zona de Santiago del Estero Sobre todo por lo que es, bueno, la Guaracha Que es una rama del folclore Que también está vinculada a la cumbia Y que llamó poderosamente la atención Porque es, no te digo una celebridad Pero es alguien muy, pero muy conocido Y en una instancia en la cual, digamos Este tipo de gente se mueve en ámbitos un poco más cerrados En un lugar abierto donde estaba la vista de todos Y en una situación de que, bueno, sorprende a todos Y rápidamente en las redes empezó la viralización Y todo lo que es las críticas a este personaje Estamos hablando de un menor de edad, ¿no, Leo? Sí, sí, sí Omar Emilio Antonio es ex Coel Guarachero En ese momento estaba, digamos Lo habían contratado para hacer una especie de show por el día del niño Una mujer fue con sus dos hijos y con la niñera En un momento, el nene de 10 años de esta mujer Se pierde ahí entre medio de la multitud cuando lo van a buscar La niñera lo encuentra Abrazado a Omar Emilio Antonio o Coel Guarachero Como más les guste Abrazando al chico de 10 años Y de acuerdo a lo que cuenta la niñera, manoseándolo Empezaron los gritos, llegó la gente Empezó a golpearlo al presunto abusador Y en ese momento el representante De acuerdo a lo que cuenta en el lugar El representante intentó que se vaya corriendo Y se meta dentro de un auto para escapar del lugar Después dijo que era por temor a que lo golpeen aún más Vino la policía El representante presentó un certificado de discapacidad Para que no se lo lleven detenido Pero igual se lo llevaron detenido ante esta situación Bueno, obviamente están esperando la cámara Gessler Para que el nene ratifique esto que vio la niñera Y que generó una crisis de nervios Tanto en ella como en la mamá del chico Hay una versión muy fuerte que indica que el representante Que estaba justamente en ese evento por el día del niño Trató de rescatar a este artista Subirlo a la camioneta y sacarlo del lugar Llevárselo Hasta que los padres dijeron No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Estaba abusando del nene Lo estaba abrazando Estaba toqueteando al menor Inmediatamente se pusieron delante de esa camioneta 4x4 para evitar que lo sacaran del lugar Y que llegue la policía Incluso algunos padres intentaron hacer justicia Por mano propia Lo hicieron Lo hicieron Lo golpearon ¿Llegaron a golpearlo? Sí Y te digo más Este hombre en 2018 acá vino a la televisión Estuvo en TNF En peligro sin codificar Fue digamos su pico Ah, peligro sin codificar Así estuvo Fue su pico digamos de popularidad Y además por eso lo conocen todos allá Y más allá La banda lo conocía todo el mundo Y es como dice Gastón Si esto seguía lo linchaban Es una realidad eso también Bueno Muy bien No te vayas